¡Soy Hoppy Hop Coach! ¿Quieres saltar a la luna conmigo? ¡Saltamos a las tres! ¡Uno, dos, tres! Saltamos muy bajo, ¿no? ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡No, aún muy bajo! ¡Mira! ¡No vamos a parar hasta llegar a la luna! ¡Uno, dos, no, no! ¡No, no mires abajo! ¡Eso le importa! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Salta! ¡Salta!